Hola, ¿cómo está? Les saluda a su amigo Miguel Ángel, el trencito macho, cantante, cantautor, directamente desde Huancalica. Y en esta ocasión queremos saludar a una personita muy especial que está cumpliendo años y nos referimos a la mamita Clelia en Huancalica. Este es un pequeño detalle que han querido hacer tus familiares, la gente que te quiere mucho. Y para mí es todo un honor poderles interpretar algunos guaynitos en nuestra tierra de Huancalica y espero que la siga pasando muy bien. Feliz cumpleaños mamita Clelia. Para ti, estos guaynitos. Vamos. Feliz cumpleaños mamita Clelia. Que la sigas pasando muy bonito al lado de tus seres queridos. Para mí ha sido todo un honor cantarte hoy día. Ya habrá momento para reunirnos y estar en tu cumpleaños como se merece. A punta de guaynos. Tu amigo Miguel Ángel, el trencito macho. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños mamita Clelia. ¡Lelia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lelia, bella! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que ayudo a la Santa! ¡Lelia! ¡Felicidades en tu vida! ¡Que la pases muy bonita! ¡Es un detalle de parte de tu familia, de tu sobrina que te quiere mucho! ¡Que agradece por tenerte en su vida todos los días! ¡Santo jodan, cuchacumare! ¡Oye, no jodan mierda! ¡Señora! ¡No jodan, carajo! ¡Se está jugando! ¡Vaya a tragar a tu cagado, oye! ¡Lala! 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 Yo soy Clelia Sánchez, enfermera, licenciada. Entré al hospital en el año 1970, cuando había un solo servicio, gastro yendo. Me quedé asombrada de verlo. ¡Que Dios!, y nation! ¡L categoría Isla! ¡Ese alimentación sanería! ¡Ay, los niños, los niños del Perú y del mundo! ¡Si no fuera por ellos, qué sería de la casa del hogar! Música 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 Que hay mi gente les habla Joseph The One directamente desde Puerto Rico enviándole un saludito a toda esa gente que me apoyan en Perú ya tu sabes todas esas páginas de internet, activadera.net, latarima.com, todas esas emisoras, Radio Chalaca, Los Rincones. Yo no quito lo que le pasó y es algo que a mí me siento impotente porque ella estaba conmigo bajo mi cuidado porque yo le daba todo el cariño que quizás ella necesitaba. Tú fuiste su madre, tú fuiste su madre y ella lo ha dicho. Y sabía que podía contar conmigo para todo, yo nunca le hubiera dado la espalda, nunca, nunca y ella lo sabe.